Ari no está, y yo quiero saber dónde está mi hija Ya estamos cansados y vamos a ir a la casa de la madre de Ari para rescatarla, chavales Y encima hoy vamos a hacer épico, vamos a ir con petardos para llenar la casa de Sarai y de Naka En un auténtico infierno Sabemos que va a venerarte en cualquier momento, así que tenemos que apoyar a Ari 100%, cueste lo que cueste No se la llevará, no va a poder hacer absolutamente nada Queremos que Ari esté bien, aquí sana y salva, a salvo con nosotros No se Sarai, pero me huela que Arta va a hacer algo muy loco ¿Como qué? Yo que se, ¿Arta es capaz de explotar tu coche? Como que, yo que se, de entrar aquí a casa con los geos, la policía, lo que sea Pues no, eso no le conviene a Ari, a Ari le conviene estar tranquila Vale Sarai, pero hay que meter a Ari en algún sitio que Arta no sepa, algún sitio secreto tendrás en la casa, yo que se Vale, 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 tengo una idea Y Máximos 4 ya estamos justamente aquí por la casa de la madre de Ari que la tiene secuestrada Ahí está mi hija, ahí está mi maldita hija, ahí la tienen Y yo voy a ir hoy a por ella Y me he traído a Franela para que me ayude en absolutamente toda esta buena super misión Ultra mega super, mejor nunca dicho explosiva Porque vamos a entrar haciendo más ruido que nunca Vamos a llamar la atención muchísimo, 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 muchísimo Ari, Ari, que tienes que venir con nosotros Tienes que venirte con nosotros, Ari Otra vez, viene Arta, viene Arta, viene Arta y te va a pillar y va a hacer algo muy loco Yo te digo que Arta viene a hacer algo muy loco Viene... Sí, él dice que va a hacer algo loco Sí, sí, va a hacer algo loco ¿Sabes cómo es? Es capaz de meter aquí a la policía, de quemar la casa o de hacer cualquier cosa con tal de que te vayas Madre mía, amor ¿Sabes cómo es Arta? A ver, Nacar, piensa un poco, ¿cómo va a quemar la casa si estoy yo dentro? Bueno, pues hace ver que la queman, nos dejan cerrados y te recoja a ti, yo que sé No, obviamente no nos va a quemar, pero yo que sé, imagínate Si Nacar dice que Arta es peligroso, si te va a venir un chavo aquí Yo digo, es que tengo que salvarla Arta está loco, o sea, es una persona que está loca Yo confío mucho, Nacar, vamos a cambiarte, por favor Sí, Sara me ha dicho que hay un sitio abajo que está muy bien Yo quiero Por favor, yo solo quiero lo mejor Aquí abajo hay un montón de sitios en el que creo que no te va a encontrar ¿Y por qué me llevas abajo? Si nunca me has dejado ir Pues porque me dice que estás en peligro Claro, eso sí Yo tengo que protegerte ahí Sí, Ari, vamos abajo Vamos abajo a ver qué hay abajo Voy a protegerte, abajo está todo bueno Tú no sabes Por lo cual, Freya, hay que elegir algún que otro Un petardo super mega super potente Para llamar la máxima atención Vale, pero yo te tengo que decir una cosa Es que yo siempre llevo un aso en la manga A ver, Freya, pero rápido, dale Eh, mira Eh, qué hace, qué hace, qué hace Eh, uh, Flanera, what the fuck Todo para encender los petardos Y aparte Oloh, Flanera, pero eso qué es Esto que es, a que parece una bengala Mentira, está escondido, tete Esto, mira lo que es A ver, qué está escondido Mira, mira, dale a mechero Dale a mechero, mira Uy, uh, 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 uh A ver, Flanera, pues sigue siendo una maldita bengala En plan, qué haces, Flanera A no ser que le metamos Mira, con esto, lo que se hace era así Sí, te imagino Tenemos absolutamente todos los puestos Y explotamos el coche Este coche es el coche de la explosión Flanera, a no ser que le quememos la cara Así a la madre A por ella No podemos quemar en la cara Oh, sí, sí que podemos quemar en la cara En la idea Sí Sí, le podemos quemar en la cara Y ya no será una madre Será una Vale Así que Flanera Hay que elegirlo más, tocho ¿Puedo pasar? Sí, sí, podéis pasar Simplemente para proteger a Ari ¿Pero qué es esto? Un punto de gran rollo Si no tiene nada de malo Es el suelo, no simplemente No hay nada Pero aquí no pasa nada Tenemos justamente estos Que son los roches No sé qué, no sé cuánto Pero es que son pequeños Mira lo que hay aquí, bro ¡Uy, lo que guapo! Mira, hay una Cuidado, una flanera que nos explota Tenemos el killer El asesino super máximo Por la mano Pero no sé Esto lo elegirías Si te debiera que hacer La explosión más grande Y llamar la máxima atención En una vez Pero es que claro La cosa es que nosotros No necesitamos una vez Espérate un segundo Que yo tengo aquí El maldito candelón Que tira 30 bolas Es decir Yo ahora mismo me pongo así Y soy como Harry Potter Así que Flanera Vamos a colarnos Y vamos a ir con dos de estos A por ello Vale Aquí no te encuentran Aquí hay baño todo Yo te voy a proteger Aquí no hay No, es que está vacía Está vacía No hay camas 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 Está contigo en todo lo que haga falta Simplemente es para protegerlo Bueno, ahora bajamos una cama Claro en lo que haga falta Yo te bajo lo que haga falta Pero si una cama dice Que esto es muy peligroso Que va a ser acometer Que va a ser segura Yo se los quiero garantizar Que tú estés bien Y que estés segura Esto es un maldito auténtico pirado Vale, métete dentro Dale, dale, dale Bueno, sería más Hubiera sido más inteligente Que tuviera maldita meta Mierta la puerta Pero da igual Si no, no lo hacemos así Vamos justamente por aquí Tenemos la cámara Ahí O sea que eso es un poco pirado Pero Sí que es verdad Que tenemos estos dos Malditos petardos Quédate aquí Si, si yo lo sé Yo te bajaré Y lo que agafaré Pero necesitas matar Cienes años Necesitas lo que sea Yo te lo bajo Y más rollo Si, tío No sale ahí Digo Sí, sí, pero es que No te preocupes Ale, que yo voy a estar aquí Es que esto no lo tenía preparado Pero si hace falta Te monto lo que quieras Simplemente es para ti Bueno, o sea Porque Arta puede estar al llegar Madre mía Quédate aquí Ahora te prometo que voy a venir De verdad Ahora te hago un colchón Yo te bajo lo que haga Bajamos ahí contigo No, no, no Bajamos ahí contigo Sí, sí Déjame, yo no voy a ver Lo que está haciendo Arta Y la cosa es que Con los petardos Lo que vamos a hacer Es empezar a lanzarnos Por absolutamente todos lados Como cohetes Para que cuando Nacar y Sarai Salgan de la casa Nosotros nos colemos Por un sitio diferente Y nos llevemos Ari de una maldita Ven, este es el plan Más loco que he visto En mi maldita vida Vale, se enciende Se enciende Se enciende Cuidado Hola Sarai Hola Nacar ¿Cómo estáis? Hola ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Por qué no sale? Vale, vale Ahora empieza Empieza a salir Vale, vale Empieza a salir Contra el maldito puro No le paro Uy Dios Se está quemando el maldito Se está quemando Le estamos quemando El maldito jardín Arriba Venga Salir, hombre Salir Vamos Salva Te prometo que son Para protegerte Ahora venimos Ahora venimos Llámame si necesitas algo Madre mía Nacar Esto no me gusta hacerlo ¿Me prometes? Solo para salvar a alguien ¿Has escuchado eso? No, no puede ser Ya están aquí Ya están aquí Ya están aquí ¡Hasta aquí, alta! ¿Qué? 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 Mira Saray, ya que hemos venido Por Ari Hola Ari A ver si está en una maldita vez Dios, estamos llamando la atención Pero como que no están maldita mente saliendo Y tampoco les podemos quemar la casa Porque como nos denuncian Eso sí que va a ser una maldita liada Mira, bro, mira como se se ha saltado ahí ¡Dale! ¡Pum! ¡Oh, no! ¡Dios! ¡Salta, mira! ¡Hola! ¡Hola! ¡Al baraje, venga! ¡Hola, al baraje! No han salido Así que, espérame Vamos a acceder El maldito segundo Y vamos a ir a por ellos A muerte Estoy escuchando tiros, os lo juro Pero no sé de qué es un gran No creo que sea de una p... ¿No? No creo que nos hayan entrado a robar Seguro que sea harta Ojalá sea harta A la segunda rondita A la segunda rondita ¡Nadgar, sarai! ¡Salgan de vuestro maldito escondite! Y díganme dónde está mi maldita hija de una maldita vez ¡No os lo digo muy, pero que muy, muy, muy! ¡Me haga un tren serio! Decirme dónde está mi maldita hija Os lo prometo que vais a sufrir las consecuencias ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¡Para! ¡Para! No sé, es que esto está bajo la tierra Hay un montón de eco Pero en plan, no os imagináis la cantidad de eco que hay Todo, todo, todo esto Cuando yo he venido Oigan, todo está colmón Todo está Las paredes fatal No hay que ircama Y esto está bajo tierra Y me van a bajar una cama Y estas puertas están como si se hubieran inundado Como podridas de por aquí ¿Qué? ¿Dónde está mi hija? ¿Qué? ¿Ari? ¿Dónde está Ari? ¿Qué? ¿Quieres darle Ari? ¿Quieres darle Ari? ¿Dónde está Ari? ¡Para! ¿Dónde está Ari? ¡Para! ¡Para! ¡Cuidado! Se asustan, eh! Se asustan, eh! La niña está loco, está loco Te lo he dicho, te lo he dicho ¡Como me gusta que se asusten! Te lo he dicho, Sarai, te lo he dicho Vale, vale, vale Van a entrar a la casa Vale, chicos Vale, vente, vente Vamos a ir por abajo Vamos a ir por abajo Vamos a ir por abajo Pero es que ¿qué hacen? ¡Para! ¿Quieres parar? ¡Dinos fuera! ¡Si no os lanzaré un maldito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sube! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ven, ven! ¡Sí! ¡Cóbreme! ¡Ven! ¡Espera aquí! Además, que se están escuchando cosas súper raras Y me han dicho que ahora vienen Y mira, no viene nadie aquí Es más que seguro que hay por esta casa No sé, a lo mejor hay alguien viviendo Que no sabemos aquí Y estamos viendo con una persona desconocida Pues no sé por qué me... ¡Ay! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Ah! Tenemos que entrar por algún maldito así A la maldita casa Y claro, tampoco me gustaría descubrir mi posición ahora mismo con esto Porque claro, creo que ya se acabó perfecto Pues esto afuera Y franera, están bajando, ¿eh? No sé si están bajando o no están bajando Pero hay una luz súper mega ultra turbia encendida Así que significan luz de hospital Así que no, como... Vale, vamos a buscar Nosotros súper mega ultra tranquilos Súper mega ultra cheap Calma Calma y calma Vamos a ir a por ellos No decimos cuándo Y suscríos a que hagan que es total Porque es totalmente gratis Vamos a salvar ahora mismo a Ari Porque ellos ahora mismo están ultra mega súper cagados Con nuestras armas poderosísimas Así que suscribiros al canal que es totalmente gratis Porque aquí tenemos que superar la franera Aquí tenemos que superar ¡Aquí! 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 Nosotros llegamos a más suscriptores Que la psique unidos A la... Máximus 4 Que es la familia que más rápido está ingresando En absolutamente todo, 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 todo YouTube Para superar a Neymar Jr. en suscriptores Compartir eso a vuestro primo, prima, hermano, hermana Absolutamente todo Incluso a vuestro tío A vuestro tío, vuestra abuela A quien sea Para superar a Neymar Jr. en suscriptores Y la clave de absolutamente todo esto Es activarse una alarma ¡Aquí! 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 Siempre blog diario Siempre, siempre, siempre Nunca, pero que nunca, nunca, nunca fallamos Llevamos casi prácticamente dos años sin fallar publicando cosas que pasan dentro de nuestra maldita vida Así que más se buscó, suscríos al canal, poneros la alarma a las 8 y 39 para llegar a los primeros Porque si llegan los primeros, dejáis un pedazo de like ¿Qué pasa? Y podéis comentar que pasa un pedazo de corazón Mentira, lo sabe todo el mundo Pero da realidad Corazón Así que, frantera, vamos a intentar colarnos de una maldita vez En esta jodida casa Vale, chaval, madre ¿Qué pasa en casa esto? Madre mía, madre mía ¿Qué decía Ari? Pero es que no puede estar así tampoco Madre mía Hay que cerrar las puertas, hay que cerrar las puertas Se le estoy yendo la cristal No, no puede estar así Tirando pelardos cuando algo no sabe como él quiere Vale, ¿dónde están? ¿dónde están? Pobre Ari, ¿estás todo viviendo en su casa? A ver, frantera, el plan es encontrar a Ari Sea como marido Es que puede ser más absuelo En cualquier, cualquier sala Es que puede estar en cualquier maldito lado Y nuestra cosa es recorrernos absolutamente toda la casa Sin que nos pille ni Nagar ni Sarai para encontrar dónde está Ari No lo sabemos Vamos, 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 vamos Esta puerta Como sabéis, Maximus Juan tiene una maldita alarma Así que aquí no vamos a entrar Porque en cuanto toquemos la puerta Yo creo que está contacta con la otra Pero esta no tiene alarma Esta no tiene absolutamente nada Entonces, sin miedo Es una lavalería Uy, tú qué mal ¿Me explicas por qué hay dos lavadoras? No entiendo absolutamente nada A lo mejor igual Es para lavar a gente De verdad, qué maldito asco Esta maldita puta es que mira No se abre No se maldito puta puta Uy, no se abre No entiendo absolutamente nada Vale, escúchame Vamos a utilizar absolutamente el mismo método No sé si funciona con esta puerta Pero si ha funcionado con la otra Con esta seguro que sí Así que 3, 2, 1 Uy, vale Vale, vaya basura de cerradura, tío Guau, what the What the ¿Qué es eso? Mira, bro Hemos petado la cerradura Dios, Dios Hemos petado la cerradura, mira La cerradura Pero Dios, ¿quién tiene? Si es que esto es un gatito azul, lo franela O sea, esto es como una habitación de una maldita cárcel, mirad esto O sea, todo lleno de asco, humedades Cosa súper mega, ultra extraña justamente por aquí Incluso hay cables feos Guau, mirad esto, qué asco, tío Guau, guau Oh, ni si es eso Vale, encima aquí hay una pared vacía O sea, esto ni siquiera es una maldita ¿Y si es una puerta? No sé, franela, pero esto da un poco de bastante mal raro Que es imposible que esté aquí Pero franela, hemos rechazado absolutamente toda la planta de abajo Y es que no hay absolutamente nadie, franela O sea, hay que ir justamente a la planta de arriba que seguro Sí, seguro, seguro Nadie le sale ahí así que la Maximus 4 No olviden suscribirse a mi canal que está totalmente gratis Y nuestra visión a Maximus 4 como grupo, como la Maximus 4 Es superar a Neymar Jr. en suscriptores Así que vamos a recuperar a Ari ¡Ya! ¡Shh! Vale, mirad que es el aire Está, no gustan Vamos a abrir las portas ¿Qué pasa, franela? ¿Qué pasa? El cuadro está flotando Wow, está franela Lo está franela De a más y más y más bonito Mira, imágenes súper mega ultra extrañas rollo de cosas súper raras Parecen personas sin piernas Aquí parece como que le ha poseído algo Dios, qué extraño Es eso Pero como está flotando, eh Pero bueno, franela No queda otra, o está en la planta de arriba, o está en la planta de arriba, ¿sabes? Entonces vamos a irnos justamente a la planta de arriba Pero vamos a hacer mucho, mucho ruido Porque como hagamos mucho ruido, la carizara y nos pillan Y como ya ven a la policía, estamos cuartos Vale, hay que irnos puertas Vale, Ari, estaba justamente aquí la otra vez Ari, 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 Ari Esto está lindo No está Ari, es que no está O sea, no está, no está Ari, ¿dónde está Ari? Con las puertas que siempre las petas, bro No lo sé, no, este es peta Este es fuertísimo, tío A ver, aquí, a ver esta Esto es la suite, esto es la suite O sea, aquí es donde se supone que hace absolutamente todo Pero es que mirad, Ari tampoco está aquí O sea, a no ser que la hayan metido justamente Aquí no tiene nada, 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 nada de sentido Ari no está tan era O sea, no está, ¿dónde está mi maldita hija? ¿Dónde está mi maldita hija? Me cago en la leche Mira, pues sabéis que vamos a ir justamente abajo Y le vamos a decir a Sara y Naker que están tanto viendo la tele Les vamos a decir que Ari no está A ver con qué cara se les queda Porque literalmente es que Ari no está Y yo quiero saber dónde está mi hija Vale, yo soy de ti, está justamente ahí, mirad Cuidado Ahora mismo vamos a ir a poner los malditos Cuatro, tres, dos, uno ¡Eh! 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 ¡Fuera de mi casa! ¿Dónde está Ari? ¿Dónde está Ari? ¿Dónde está? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Vienes a tirar petardos a casa y te crees que la vamos a dejar en la habitación? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si hubiera sido otros petardos con Ari en la habitación probablemente lo hubiera matado Sí, claro, lo hubiera matado ¡Claro! ¿Y si Ari está en el jardín? ¿Qué? ¿Y si Ari sale por aquí que le das como un petardo? Si lo hubiera dado curso a asomarse para ver lo que está pasando lo hubieras dado ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡No me lo voy a matar con unos petardos! ¡Estáis locos de la cabeza! ¡Claro! ¡No me estás aquí con unos petardos! ¡Porque imagínate que pase alguien por el jardín y le das alguien a la cabeza! ¡Claro! 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 A ver, escúchame, vosotros te diis a alguien cerrada así Sí ¿Qué me estáis contando? ¿Decirme a dónde estáis? ¿Le hemos faltado el tiempo? Un poco más seguro, ¿no? ¿Sabes dónde está? ¿En el calabozo? ¿Decirme a dónde estáis contando? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Va a parar! ¿En el calabozo no? ¡Pero estaba más resgordada! Porque hay una sala abajo que está cerrada ¿Pero qué sala? Que hemos revisado absolutamente todas las salas y no hay nadie ¿Dónde está? ¡Claro! No, pues de la cabeza, ¿estáis enfermos? ¿Dónde lo habéis metido? Está abajo ¡Ah! Ya sé dónde puede estar Abajo, vamos abajo ¿Dónde está? O sea, ¿me vas a decir dónde está? ¿Dónde está? Y vas a pasar tú la primera Va Tú también el primero, venga Eh, Fernanda, no te pases tampoco No, no, yo no me estoy pasando, bro ¿Tú has mirado en ti toda esta parte de aquí? Mira Pues os voy a decir la verdad Ari está en la habitación de la derecha Porque teníamos miedo de que hicieras algo loco, tío Que así se te va la flapa No sabíamos si vas a quemar la casa abajo y no ¿Eh? ¡Nakar! ¡Ari! Se ha ido Se acaba de ir, mira, por la ventana ¡Ari! Se ha ido por la ventana o qué? No, no puedes ir por la ventana Se ha escapado Sí Te la has llevado Te la has llevado Te la has llevado y te estás haciendo loco, tío Te conozco Sí Te conozco Sí, sí No, no, no Me están vacilando tú a mí ¡Que Ari estaba aquí hace dos minutos! Si han bajado ellos La vi se viste a la puerta a Ari No, no O sea, literalmente Hemos entrado, estaba la puerta cerrada ¿Quién está Ari? ¿Nakar? ¿Pero se ha cerrado con llave? ¡Ari! ¡Ari! ¿Pero dónde está? Vamos a buscar la rata ¡Ari! ¡Ari! ¿Aquí no está? Vale, Alta, fuera coñas, tío No, fuera coñas ¿Quién está? ¿Quién estaba cerrado? Vale, vale, vale Se ha tenido que ir ¿Ha pasado? Sí, se ha tenido que ir O sea, espérate ¿Tú no has cerrado con llave? Estamos cerrada con llave para que no le quieres nada Vale, entonces Nosotros hemos entrado Hemos forzado la puerta Porque estaba con llave Eso sí que es verdad Porque no se abría Hemos entrado Y aquí no había y pita Vale, pero ahora se llama a Ari ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado con Ari? Vamos a colaborar Tenemos un bien en común Que es Ari, vale En plan que queremos encontrarla Ok Pues vamos a colaborar, tío Sí, pero decirte una cosa Bueno, yo no voy a buscar Para que luego Ari Se quede aquí encerrada Vamos a buscarla Luego ya veremos Vale, vale, vale Ya está Lo más inteligente va a ser lo siguiente Vosotros cogeis Vais a buscarla Y nosotros la buscamos por nuestro lado Y el primero que la encuentre se la queda ¿Sabes que decían una cosa, no? ¿Qué? ¿Cómo es que no me estáis mintiendo? ¿Cómo se meten? ¿Cómo se meten? Y me enteras No, no quiero unirme contigo Tía Porque a lo mejor no me he secuestrado ¿Yo qué me voy a secuestrar al Cristo, tío? Pues sí, me voy a secuestrar Encierras tanto a las niñas No sé qué, no sé cuánto Espera que ya Ahora Ahora Vosotros ir por vuestro lado Y nosotros Vale Venga por su lado Pero cuando necesitenme ayuda Como siempre me llamarás Venga, tío No, pero me avisas Tiene por ahí ¿Me avisarás? Sí, claro Sí, sí Mira No sé si de verdad no están vacilando O son ellos que han secuestrado a Ari O sea, yo que sé O la tienen Pero es que no hay otras salas en la época Que no hay más No hay más O sea, la única sala Es justamente aquella que no hemos abierto Pero es que no tiene mano Y mira, Ari O sea, Ari nos contestaría ¡Ari! A no ser que tuviera la boca y tal Pero es que tampoco creo que ellos sean tan capaces No, porque se dirían Claro Y aparte, ¿cómo le van a tratar la boca a ellos? No creo que estén tan enfermos, ¿no? A ver, es que yo quise O sea, no sé ni qué pensar, tío De verdad O sea, puede estar con el absoluto que chico al chico al chico al chico Pues Se le ha llevado algo, ¿eh? Se le están mintiendo esto todo Pero es que me extraña Que Ar también están estos O sea, no tiene sentido Esto sí que no O sea, con las pruebas de Ari sí que no juega Mira ahí, de línea de chico Vale, 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 Sarai ¡Ari! ¿En serio? ¿Pero cómo has traído? ¡Pero mira esta puerta! Está reventada como si alguien aquí lo hubiera tomado un puñetazo No entiendo absolutamente nada Está Ari ¿Seguro de que... ¿Por qué la han secuestrado y no se están vacilando, Sarai? Yo creo que sí O sea, que la han secuestrado o Sarai o Nakat Porque nosotros no hemos sido De verdad que no entiendo absolutamente nada What the fuck Bueno, no solo tenemos con encontrarla Sino que encima tenemos que descubrir quién ha sido de los dos ¿Sabes? Si han sido ellos Pero yo estoy seguro que sí Entonces claro, ellos pensarán que a lo mejor Nosotros hemos sido los secuestrados Claro, es que eso es un bucle Porque a lo mejor ellos piensan que hemos sido nosotros Y nosotros pensamos que han sido ellos Es que... ¿Quién ha sido realmente? Es que no lo sabemos Ha sido una persona random O Ari se ha escapado O la han secuestrado a Naga O la han secuestrado a Naga O la han secuestrado a Sarai sin decírselo al otro Es que no lo entiendo Pero está clarísimo que nosotros no hemos sido Tú y yo sabemos que no hemos sido Cien por cien, cien mil por cien Porque no queríamos ganar Está grabado Está grabado Está grabado Está grabado Está grabado Está grabado ¿Ari? ¿Por dónde ha podido salir? ¿Por dónde lo ha podido llevar? Es que... No lo sé, no lo sé, no lo sé Vale, lo único que sé es que Ari no está ¿Vale? ¿Ari? ¿Ari? No me lo puedo creer Es que pinta muy raro, tío Es que pinta todo esto Es muy raro Huele mal, tío Huele mal No me lo puedo creer Uno tirando petardos A lo mejor han aprovechado En el momento en el que Anca tiraba petardos Para ella irse O para que quien fuera se la llevase ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Así que aquí estás Sin hacer nada, ¿verdad? Sin hacer nada Que vamos tirando su canal No nos caen hacer nada, ¿no? Aquí tranquilos Esperando que nosotros Pero que tranquilos Estamos buscando en el chótaro Que va por eso Huelen por raro Claro ¿Qué te huele raro, tío? ¿Qué te huele raro, harta, tío? La hemos guardado Para ver si hacías alguna imbecilidad de las tuyas, tío Y venías a quemar algo, tío Mira, tú no pintas nada Pero tú, Saray, eres malo ¿Vale? No pinta nada Que lo sepas Hombre, no ha desaparecido la niña O sea, si tiras petardos A una casa donde está tú Dijas de ser un buen padre A ver A ver, son petardos Tampoco es que te vayan a un asal No, no son peligrosos No se pueden quemar Encima no son petardos La misma culpa, harta Que lleva razón, tío La misma culpa tienes tú ¿Y cómo me fío yo de ti? ¿Y de que tú no te has llevado a...? No, porque nosotros lo tenemos todo grabado Ah, y si estás haciendo todo esto actuado Sí Para llevaros a Ari O la ha secuestrado Pero yo cómo la voy a secuestrar ¿Cómo la voy a secuestrar yo? No, no sabemos quién hemos sido Habréis sido vosotros, seguro No, nosotros también sabemos que no hemos sido nosotros Bueno, mira, tío Paso, paso de vosotros Paso Yo aún me voy a fiar de ti, Saray ¿Cómo yo me fío yo de ti? ¿Y cómo me fío yo de ti? Relajarse un poquito y buscar a Ari Sí, tío Buscar a Ari Dar gracias que no llamo a la policía para ti Yo me iré fuera a buscarla Yo voy a buscar el coche y me voy a buscar a buscarla Venga, que vaya muy bien Dar gracias que no hemos llamado a la policía Los secuestradores Dar gracias Que vayas, tío, por ahí No, tío, pero no lleva razón Hay que colaborar Hay que tenerlo pesado No, no hay que tenerlo pesado Hay que tenerlo pesado Hay que tenerlo pesado No, hay que tenerlo pesado No, hay que tenerlo pesado No, 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 no Y tú eres que Ari no está Y tú eres que Ari no está Y tú buen padre, ¿no? Buen padre eres tú Que Ari vivía en un ambiente fatal Sí, venga Sí, venga No, tío, tenéis que colaborar Mira, Saray se iba a ir a buscar con el coche Y colaborar con nosotros Y todo era bien, tío ¿Tú te crees que yo voy a estar así si me la he llevado? Déjalos, déjalos Vámonos 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 Es que yo qué sé, tío Es que yo qué sé Estoy vigilando, eh Piénsatelo Tío, tío Tira por ahí Madre mía Más buscó De verdad, Nacker estaba muy mega ultra Súper tranquilo, eh Pero Saray sí que es verdad Que estaba un poco más nerviosa Es que a lo mejor le ha sido a Nacker Y no le ha dicho nada a Saray O le ha secuestrado a Saray No le ha dicho nada a Nacker No sé Y están como actuando en pareja Pero uno de ellos es el secuestrado Es que a mí Nacker me huele raro Es que Saray me huele mal No lo sé, Máximusquad Vamos a acabar justamente el vídeo Porque creo que os ha encantado este pedazo de vídeo Que sepáis que mañana voy a estar a muerte, a fuego, a fuego Voy a volver a venir a la casa Y vamos a recuperar a mi maldita hija La voy a recuperar Así que nada, Máximusquad Espero que os haya encantado este pedazo de vídeo De nada, Máximusquad Yo soy Arte y como siempre digo Vive al máximo ¡Gracias!